¡Hola señores! ¿Cómo están? Vamos a empezar lo bueno. Hoy tenemos que hacer varias cositas. Primero que nada, matar a los Reynor. Y después, no sé, yo creo que vamos a comenzar a limpiar por completo la jungla y luego se vendría el otro jefe que sería el Esqueletrón. Ahora mismo vamos a listarnos para invocarla porque si es que recuerdan en el anterior capítulo ya hemos hecho una arena para la abeja reina. Así que solo tengo que hacer el invocador. Ya no quiero buscar otro panel. Podríamos después farmearnos los otros paneles cuando ya estemos más fuertes sobre todo para tener granabejas y si es que no nos tocan las armas para nuestra clase farmear eso también. Así que primero que nada voy a hacer los invocadores. Eso se hace muy fácil con un poquito de miel, bloque de miel también y otras cositas que les voy a ir mostrando. Aquí hay esto, muy bien. Aquí tenemos también un poquito más. Tenemos colmena ya, tenemos aguijón. Solo nos faltaría miel embotellada ahora mismo. Así que vamos a sacar un poco de botellas. A ver, de hecho voy a ir a farmear un poco arena. ¿En qué bioma lo tengo más cerca? Allá. Vamos por allá. Ya me voy a bajar por acá. Y uy. Aunque estos ya no son problemas en realidad. Solo los matamos y ya. Ni siquiera me van a matar si me pegan. Vamos a sacar de acá arenita. Sí, así, así, así. Voy a hacer lo que suelo hacer. Me voy hasta abajo y como la arena siempre baja, desde aquí ya voy a ir quitando. Así no acabo, no tardo cavando línea por línea. Me hago un huequito y de ahí. Luego hasta podríamos llenarlo con algo o no sé. Incluso aquí podríamos empezar a hacer ya la casa para los otros NPCs. Pero yo creo que lo voy a hacer si es que nos alcanza el tiempo. Después de Bonnie, el chica fiestera ha llegado. Yo creo que lo voy a hacer después de haber matado a la abeja reina. Yo voy a hacer todo este capítulo completo solamente para matar a la abeja reina. Tenemos ya full cosas. Vamos a hacer esto a full hasta que ya no se pueda. Yo creo que voy a hacer unas 100 botellas. A ver, unas 100 un poquito más. Listo, ya está. Esto de acá lo guardamos por acá. Y ya estamos bien. Tenemos esto. Acuérdense que ya tenemos también el besoar. Ya tengo aquí uno puesto. Este nos da movimiento. Este que nos da movimiento también. Aquí podría ponerme otra cosita. Por ejemplo, esto ya no me sirve en la jungla. Así que voy a ponerme en vez de la calavera de obsidiana, el besoar. Para mi set o para mi armadura de magia. Para todo este conjunto de magia. Me falta un poco de regeneración de vida. Eso quiero buscar también. Pero seguramente más adelante. Ahora mismo no nos va a hacer tanta falta. Uy, antes de ir, porque es miel e invocarla. Simplemente no necesitamos ni ir a algún altar. Nada. Solamente es crear eso. Así que antes de ir voy a sacar un par de pociones para no morir. Con esas pociones ya aseguramos que la vamos a matar 100%. Quiero ver igual el fechas bufón. Tengo bastantes. Voy a poner esto así. Sí, así estamos perfectos. Voy a agarrar un poquito de pociones, pociones, pociones. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Aló? Ok. Aquí está. ¿Sas? ¿Sas? Y de arquero también. De magia si es que tengo. Voy a buscar igual cómo hacer la poción de magia. No me acuerdo ahora mismo. Eso me va a dar regeneración de mana y también daño mágico. Tenemos todo lo necesario. Con estos dos ya nos follamos a la abeja. Bueno, a ver, mientras estamos yendo, aprovecho para decirles que las siguientes semanas se vienen muchas cositas. Estén atentos. Activen notificaciones. Si las tienen activadas y no les llega nada, quiten las notificaciones y activenlas otra vez. Y estaría otra vez llegando la... Ay, ¿dónde era? Ya les llegarían las notificaciones nuevamente. Con eso se arregla súper fácil. Y les aconsejo que estén muy atentos porque se van a venir muchas cositas esta semana. Van a... Además de los capítulos de... De Terraria, del The Forest. Tal vez comience una nueva serie de... O sea, nueva serie. No, mi primera serie de Minecraft. Y estoy jugando esa serie con mis amigos. Uy. Uy. A ver, vamos hasta abajo. ¡No! Ah, bueno, hay que ir otra vez. Qué sad. Y además de los... De esas dos o tres series que ya voy a jugar. Son bastantes series en las que estoy metido ahora mismo. La del The Forest yo creo que se va a congelar un ratito. Porque no hemos jugado más con mis panitas. Tengo un par de grabaciones más. Así que voy a estar subiendo eso y ya está. Y hasta que juguemos vamos a estar sin The Forest un ratito. Pero tampoco va a ser mucho tiempo yo creo. El Terraria igual ya lo voy a grabar full. Y después voy a grabar otra vez los videos clasiquitos. Los que sabía grabar, con los que he empezado a grabar. Con los que he empezado en YouTube. Uy, ¿dónde estoy? Siempre me... Me bajo. Donde no es. Ya. Uf. Así que esos también van a estar muy... Tengo algunos preparados ya. O sea, preparados no los he grabado aún. Pero ya tengo la idea y cómo los voy a hacer. Y además voy a volver a mi otro server en el... Server no. Voy a volver a mi otro mundo en el que lo tengo básicamente todo. Así que va a ser un poco raro estar así más o menos... Muy, muy, muy bajo de defensa, de ataque, de todo eso. Y volver a un server donde eres Dios. Me va a parecer muy extraño yo creo. Muy bien, ya hemos llegado. Ahora sí. Vamos a limpiar esto un rato. Vamos a limpiar con esta arma. Porque si no gastamos nada de munición, ni manada, ni nada. Listo. Y ahora hay que estar atentos en no cagarla. Vamos a agarrar un montón de esto. Yo creo que con esto es más que suficiente. Y ahora me debería mostrar esto de acá. Dos. A ver, por si acaso tres. Tal vez me mata y vamos a volver. Así para volver y directamente volver a invocarlo. Aunque no creo que me mate en realidad. Solamente hay que estar atentos y ya está. Además hace rato, si es que hace rato no en el anterior capítulo. Si se acuerdan. He troleado porque lo he invocado antes de tiempo. Hay que tener cuidado acá porque le damos un golpecito a esto y lo invocamos. Así que... ¡No! Voy a ir primero con magia. Primero magia. Tomamos esto y ya la invocamos de onda. Ya. Ya, listo. Voy a quedar tieso como si fuera una estatua. Aunque si empieza con eso, mejor no. ¿Cuánto tengo de...? Ah, ok. Es básicamente lo mismo, más o menos. Ya, lo bueno es que tenemos besoar. No nos vamos a envenenar ni nada. Aunque nos dé... Lo que más nos desgasta contra la abeja reina es eso, el veneno. Después, si es que no lo usa... Mejor dicho, si es que ya tenemos el besoar, estamos muy bien. Ya no nos está bajando vida. Eso está muy bien. Ya le estamos bajando un 20% de su vida. Siempre me voy a estar moviendo porque en cualquier momento puede activar ese... Sus aguijones. Puede empezar a... Puede empezar a... Uy, me ha dado la... Puede empezar a activar sus aguijones. O mejor dicho, lanzar sus aguijones. Yo voy a estar así, tranquilito. Cuando ya esté más rápido, ahí sí voy a invocar... Mejor dicho, ahí sí voy a cambiar de... De clase porque ahí sí me sirven las flechas. Y además, en ese conjunto tengo el escudo de Actulu que me da el dash. Ese dash es muy importante para poder movernos un poco más rápido. Ya. A la mitad. Un poco más de descansar. Un poco más. Cuando ya sea un poco más complicado de matarlo, ahí así lo matamos con Rango. Cuando se mueva más rápido. Porque cuando se mueva más rápido, ahí voy a necesitar el dash. Aunque podría usar esto también, ¿no? Ya. Eso sí, con eso estaríamos nice. Sí, a ver. Voy a usar esto. Ya no me voy a cambiar de clase. Además, esto es infinito. Uy. Lo malo es que salto muy alto también. No quisiera. Pero, a ver. Lo bueno es que mientras no... No esté en problemas, no necesito usar esto. Cuando esté normal, como ahorita, saco la montura. Y cuando esté cerca, por ejemplo, salto así. Todo el rato eso. Primera vez en todo lo que juego de Terraria que uso una montura para matar a un jefe. Nunca he usado una montura. Siempre me han dicho, usa la de slime. La de slime es gold. La de slime es la más pro para matar a los jefes. Además, tienes un salto muy bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca la he usado. Ni esa ni ninguna montura. Creo que para matar al... Uy. Uy. Para matar al... Uy. ¿Cómo se llama este pichón? Al devoramundos. No, al devoramundos, no. Al mecánico, al destructor. Contra el destructor. Ahí sí... Me voy a curar por si acaso. Para tener ya poción para cuando tenga menos vida. Ya. Listo. Solamente para ese jefe he usado una montura que ni siquiera era la de slime. Era la de unicornio. O alguna que corra. Ya. A ver, vamos a... Vamos a probar la diferencia entre... Entre esta... Entre magia y rango. Yo siempre he matado a la abeja reina con rango. Bueno, menos en mi otro mundo en el que les he dicho que he ido con todas las clases. Entonces... Ahí sí he usado todo, todo, todo. Absolutamente todo. Uy. ¿Por qué me ha dado lag? No sé. Ya. No sé por qué tengo tanto lag. Ya. Uy. No sé por qué he hecho eso. No sé cuánto le bajo en realidad, pero... No sé por qué he hecho eso. Listo. Muy bien. Muy bien. Ya. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ay. Ya le falta muy poco en realidad. Solamente es desgastarla que no nos mate y ya estaría. Contra la abeja reina, les digo que las flechas bufón son las mejores para poder matarla. No voy a curar. Me falta muy poco, así que no me preocupo. Ya. Listo. Ya está. Lo hemos matado. A ver. ¿Cuánto me falta de poción? Tres minutos. Lo mataré en tres minutos al otro. A ver. Eran ocho minutos. No creo que los mate. Voy a tardar otra vez. Ya. Hemos matado uno. Está got. Con esto vamos a poder avanzar. Nos ha dado la mochila de colmena. Aumenta la fuerza de las abejas amigas. Eso nos interesa. Si es que tenemos el arma de... Por ejemplo, el arma de magia que está muy bien. El que les decía. Y podríamos ponerla a ver en vez de esto. Porque esto la verdad no sirve para nada. Reduce el costo de mana, eso sí. Pero nada más. Por el momento, así lo vamos a dejar. Ya listo. Ahora sí, vámonos a nuestra casita y vamos a dejar nuestro trofeo. Tenemos también más para farmear. Como les he dicho. Vamos, yo solamente he crafteado esto por si acaso. Por si nos mataba la primera. Teníamos que volver para no tener que craftear otra vez ese rato y tener ya todo listo. Voy a guardar cositas acá. Esto así. Esto así. Y las invocaciones. A ver, tengo algún lugar de invocaciones por aquí. Voy a crear ahora mismo un cofre donde diga invocaciones. Invocaciones. Y aquí van a estar básicamente todas las invocaciones de jefes que necesite o que ya haya usado. También quiero que nos dé la rodilla de abeja, que es el arco que nos suelta la reina abeja. Eso nos serviría bastante contra el esqueletrón. Y ahora, a ver, lo que quiero hacer en primera es hacer la casita del desierto. ¿En cuál desierto ahora? No lo sé. Aquí posiblemente. Aquí tenemos una cosa, otra cosa. Puede estar bien acá. Aquí que podríamos dar la de hielo y ya está. Podríamos hacer también... Es que no sé por dónde hacerlo. Vamos a hacerlo por acá. ¿O no? Aquí. Este lugar. Vamos a elevar unas cositas. A ver, voy a hacer algo interesante. No sé si saldrá bien o saldrá feo, pero veamos cómo sale. Una construcción que justo ahorita he pensado. A ver, si hago esto, ¿qué tal saldrá? Vamos a hacerlo. Vamos a hacer esto así. A ver, en construcción, como ya hemos dicho antes, así. Con esta estupa, que se vea más facha. Vamos a hacer esto así. Vamos a hacer esto... Aquí, así. Voy a hacer un piso más, de paso. Ahí. Y el piso sería más o menos así. Así, ya estaría. No hemos hecho una casa grande sin querer. No quería que sea tan grande. Ya, listo. Esto lo voy a dividir en dos. Eso, muy bien. Y ponemos aquí mesita. Aquí arriba vamos a poner mesita. Nos ha faltado dos mesas. Aunque aquí creo que solo voy a poner cofres. Aquí no va a ser una casa. Así que estamos bien. Aquí voy a poner otra mesita. Y plataforma. De hecho, podría poner trampilla. Creo que hay trampillas en este juego. Nunca las he crafteado, pero creo que sí hay. Listo. Ahora solamente es cuestión de poner la pared. Silla, puertas. A ver, ya que estamos roleando un poquito. Vamos a hacer esto así. Y qué más? ¿Por qué me estoy moviendo? Ah, hay tormento. Creo que esa es la única casa que tiene estilo o algo así. Muy bien. Aquí está esto. Muy bien. Y aquí vamos a poner. Creo que esto es como un fondo, ¿no? Vamos a poner esto así. Sí, más bien. No me tapa ni nada. Vamos a poner esto aquí. ¡Rápido! Y listo. Creo que con 17 madera ya me alcanza para hacer la pared que me falta. Sí, creo que sí. Es más que suficiente. Vamos a ver. Sass. No sé por qué me sigue arrastrando la arena si supuestamente ya estoy en un lugar con pared. Ahora sí. Ah, había que llenar ese huequito. Ah, me falta. Bueno, ni modo. Mientras tanto vamos a ir iluminando. Uy, justo tengo las antorchas del desierto. Qué fino. Se ve bien. Muy cuadrado, pero está nice. Sass. Ay. Ya tengo antorchas. Muy bien. Y ahora vamos a traer aquí a los NPCs del desierto. ¿Cuáles son? Creo que solo tengo uno ahora mismo. Este de acá. Lo vamos a poner en este de arriba. Y si es que no tienen idea de qué NPC va a cuál bioma, solamente entran aquí, apretan escape, abren su inventario. Y este librito al lado de esta sonrisa facha es el bestiario. Abren esto y aquí les va a indicar. Es más fácil, para mí es más fácil venir acá a filtros y buscar desierto. Y este ahí nos muestra los NPCs y los bichos que hemos encontrado. En este caso, el comerciante de tintes y también el traficante de armas. Entonces, me estaba faltando el comerciante de tintes. Lo voy a poner acá. Y listo, ya tendríamos estos dos pichones en su bioma correspondiente. No está fino. Está facherito. Vámonos. Y ahora sí, señores, con esto concluimos el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante. La verdad, ha sido una pelea bastante sencilla. Pensé que iba a costarme un poquito más contra la reina abeja. Ahora, lo que nos faltaría sería esqueletrón y el muro de carne para poder pasar por fin al Harmouth. Y ahí empieza lo difícil realmente. Esto es donde se nota que estamos jugando en maestro. Así que nada más, papus. Me despido, no sin antes poner... A ver, un rato voy a limpiar este lugar porque está lleno de pichones. No me puedo ir sin antes poner nuestras reliquias. Siempre le digo trofeo, no sé por qué. Junto con las otras ya tenemos cuatro jefes y vamos a ir a por más. Así que nos vemos, papus. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like, comentar y compartir este video con un amigo, compañero, tío, tía, sobrino, sobrina, prima. Jueguen terraria o no. Nos vemos la siguiente. Chao, chao. ¿Sabías que cuando matas a un jefe y aparece esto puedes comprarle a la chica fiestera esta linterna flotante? Que básicamente es como las que están flotando ahora mismo. Y puedes hacer esto así. Y sa, 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 sa. Se ve fino. Dime si lo sabías. Dime si lo sabías.